No quiero seguir mudando este juego Yo no sé cuándo empieza o se acaba Siempre me acabo durmiendo Nunca estás aquí cuando tengo miedo Cuando me encuentro al borde del abismo Me absorben, yo ya no vuelvo Y cuando despierto, se han ido las hadas Los duendes han desordenado mi casa Y entonces me acuerdo de guerras pasadas Dragones quemaron, pues daña mi alma Demasiados sueños, sueños que no acaban Y acabo olvidando Cada vez que llega el alba Vestida con la madrugada Como siempre me salva Me agarro fuerte a la almohada Ando buscando la manera de vivir Que me dibuje una sonrisa Y solo te haga gracia a ti Ando buscando la quimera de soñar Será que siempre ando buscando Y nunca encuentro venas Nunca estás aquí Cuando tengo miedo Si no puedo mirarte Tocarte, abrazarte Mejor te sueño Y cuando despierto Se han ido las hadas Los duendes han desordenado mi casa Y entonces me acuerdo De guerras pasadas Dragones quemaron Pues daña mi alma Demasiados sueños Sueños que no acaban Y acabo olvidando Cada vez que llega el alba Vestida con la madrugada Como siempre me salva Me agarro fuerte a la almohada Ando buscando la manera de vivir Que me dibuje una sonrisa Y solo te haga gracia a ti Ando buscando la quimera de soñar Será que siempre ando buscando Y nunca encuentro venas Ando buscando la manera de existir Con esta absurda melodía Que me suplica vivir Bueno, muchísimas gracias